Hola amigos de CamerMais Les saludo a su amigo Aquí Pocoyo Bueno, hago este video Para anunciarles que He vuelto al foro Para poder seguir aportando con toda la gente Bueno, ya saben Antes tuve unos problemas Con algunos de los administradores Pero Veo que ya se solucionó eso Bueno Espero llevarme bien con todos Hay la gente que está conectada Y bueno, ¿no? Yo soy Pocoyo Aquí en el foro Cualquier duda Estoy aprendiendo SMF Cualquier cosa me avisan Por el chat, estaré conectado Saludos para los administradores Insonio, Chesterman Para los supermoderadores César, Maxi Y a toda la gente Que está registrada aquí En el foro, ¿no? Bueno, disfruten de la página Y bueno, esto es mi re bienvenida Aquí en el foro de Gaber Nice Estoy aquí Pocoyo Y conmigo se hace la próxima Pocoyo ¡Puee! ¡Puee! Gracias.